Sabrosura Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti, loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca, ahí, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi una diosa, te quiero hasta lo infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca, ahí, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi una diosa, te quiero hasta lo infinito Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti, loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti Pero no me toques mi sentimiento, nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento, eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento, eres la razón de mi existir Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti, loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti ¡Con sabor a cumbia! ¡Ay, ay, ay! Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca, ahí, y de tu cuerpo bonito Eres para mi el candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca, ahí, y de tu cuerpo bonito Eres para mi el candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti, loquito por ti Pero no me toques mi sentimiento Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Mamacita Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti